La acción y el ejemplo Atrasta mucho más que la palabra Libertad, justicia y fraternidad Hacer el bien a todos los que sufren No hacer del mal a nadie Solo atacar a quienes atacan, a los trabajadores No se desalienten nunca Tendrán a veces que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí, ¿cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Ahora ya llevo más de 10 años En la misma tarea Sin resultado alguno Porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes No se desalienten jamás Sigan adelante en esta lucha Especialmente en las poblaciones Donde está más, hay más pobreza ¡Gracias! 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 Gracias.